Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que a pesar que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad son una rama muy compleja de síntomas en donde prevalece la alteración o distorsión de la autoimagen corporal y la adquisición de una serie de valores a través de los estereotipos. Los trastornos de la alimentación implican más que simplemente comenzar una dieta para bajar de peso o tratar de hacer ejercicio físico todos los días. El problema son los extremos en las conductas alimenticias y en la forma de pensar respecto a la comida. Por ejemplo, la dieta no termina jamás y gradualmente es cada vez más restrictiva. Los más comunes son la anorexia y bulimia, pero cada vez se identifican con más frecuencia otros trastornos como el restrictivo o selectivo, el trastorno por atracones, los relacionados a la imagen corporal y las fobias a los alimentos. Conocer las consecuencias de estos trastornos es importante. Es por eso que este día en Salud TV con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos.